2.000 años más tarde el de soul y el mundo de sólo vamos al mundo sol de porque johnny es más tonto cada vez en hotel transibania cada vez más tonto vamos a verlo y no hay problema claro cuando hago teorías hay dos tipos de ellas y ya me dirás cuál de ambas te gusta más a ti y es que en el primer tipo tenemos las que nacen de películas que ya por sí solas tienen grandes historias que sin ayuda de nada ya son excelentes y que cuando se les hace una teoría solo es para expandir bueno vamos a hacer esto creo que creo que es más tonto porque la trama lo requiere no porque no es como aún más la historia y hacerla ver todavía más interesante de lo que ya es tal como pasa con mi teoría del primer chef cito la dragona de shrek o el origen de caperucita en ese mismo universo por otro lado existen películas que resaltan más por cómo la cuentan que por su historia en sí tal como puede ser el caso de la película de super mario donde le hice una teoría que si te gusta creerla tal vez te parezca un poco más interesante la trama principal o por qué no hasta sirva de forma para tapar uno que otro hueco de guión en ese último tipo de teoría es que posicionaremos esta que estoy por contarte pues ahora es momento de que de nuevo hablemos de una saga deficiente a grandes rasgos pero de la que hoy te contaré algo que seguro te hará verla con otros ojos así que sin más por el momento ahora comenzamos a miren por cierto si pasa lo que yo creo el este martes haría un directo el martes es la mañana que viene porque nuestra semana voy a estar ocupado y no voy a poder hacer directos así que lo siento mucho de entrada quiero plantearte el escenario de la hipótesis antes de pasar a la teoría no creo que puede ser sólo cosa mía percibir que johnny sufrió un cambio para mal a lo largo de la saga y es que si repasamos qué tipo de personaje era johnny en la primera veremos que ya de entrada este joven era un mochilero cosa para la que claro se necesita cierto nivel de capacidad pues tienes que cuadrar tu presupuesto comprar vuelos boletos de autobús tren hospedajes y demás por lo que no un tonto no era además se entiende que sus padres siempre tuvieron una buena solvencia económica porque claro seguro que esos viajes estaban financiados por ellos ya que jamás llegamos a ver que trabajará como tal en algo ahora bien cuando conoce a drácula y amevis podemos ver que tiene varias habilidades como cuando pudo jugar fútbol americano con las mesas de drácula o incluso saber reflexionar de la vida y su significado cuando habló con maybes en el techo pero aún así algo le pasó veamos por ejemplo cuando johnny hace entrar en razón a maybes al no querer ella que su padre tuviera una pareja y es que aquí tú me podrás decir que johnny sigue siendo esa persona reflexiva y pensante pero no en realidad él mismo dice que sólo le dijo algo que escuchó en un programa de televisión en la segunda película vemos que tampoco tiene gran habilidad física como antes sino que de poder cabalgar mesas ya no podía hacer trucos en bicicleta trucos que antes él mismo dijo que si sabía hacer en general podemos ver cómo johnny se va haciendo cada vez más torpe tomó la maldita en la 4 hasta lo podemos ver con cierto retraso y es eso de lo que hablaremos precisamente el primer lugar es algo que te repetiré pero que quiero que recuerdes y es que johnny ha perdido la capacidad de pensar por sí mismo es decir palabras salen de su boca sin que necesariamente él las haya pensado y razonado del todo como cuando sólo repitió lo que vio en un programa de televisión algo muy diferente a cuando hace cambiar a maybes para que se animara a empezar a viajar así mismo también se debe recordar que palabras que drácula le dijo palabra por palabra se le salían de la nada a johnny es decir era como si hubiera maquinado las órdenes de drácula repitiéndolas inconscientemente como cuando de la nada decía capiche dato que quiero que recuerde esto creo que melvis le comió el cerebro o le está quitando el alma y pues el tipo cada vez se hace más estúpido creo que es eso pues te servirá más adelante el segundo dato que tenemos es que si te das cuenta parece ser que a partir de la segunda película johnny dejó de tener convicciones propias es decir perdió esa capacidad de decidir por el mismo cosa que claro podría pensarse que es un típico chiste de la vida de casado que empezó a llevar donde se bromea con que todas las decisiones son tomadas por la esposa pero pasa algo curioso y es que cuando maybes le dice a drácula que ya hablaron respecto a mudarse ella se va y luego drácula le pregunta a johnny sobre eso diciendo que sí que aunque no es algo definitivo claro ya lo hablaron y lo están considerando no obstante más noche drácula le pregunta a johnny si él se quiere quedar en el hotel a lo que le responde que claro que sólo ahí ha podido ser el mismo respondiendo completamente diferente a cuando recién había visto a maybes así que johnny decide aceptar lo que drácula le dice sin embargo hay algo de lo que no nos percatamos para ese momento obviamente cuando drácula le preguntó sobre esa idea de mudarse él se molesta a lo que johnny le responde y le lanza la hipnosis con los ojos pero curiosamente esta funciona y ahí está lo extraño aquí tú podrás imaginar muchas cosas que si se operó que si con la magia lo curaron o lo que sea pero a lo que nosotros respecta nunca supimos porque ahora johnny no usa lentes de contacto los cuales evitaban que surtiera efecto el control mental de vampiro el cual por si se te llega a ocurrir no no es exclusivo de drácula pues hasta el vampiro aliado del campamento sabía de este poder así que lo único que sabemos es que con sus lentes de contacto johnny era inmune a esto pero para la segunda película ya directamente su cerebro puede ser controlado por un vampiro así que con todos estos datos creo que a este punto puedes ir deduciendo por donde o sea que drácula lo volvió idiota para que no se vaya de al lado de maybe nunca más que va este asunto es lo que se ocurre sí con el paso de las películas johnny fue perdiendo esa inteligencia capacidad agilidad y hasta voluntad que tenía pero no es tanto que perdiera su voluntad sino que alguien más la tenía en este caso Mavis si recuerdas todo lo que te conté en el video pasado ya sabrás que Mavis no tiene nada de ser una buena hija ni buena persona es un personaje egoísta que solo piensa en sí mismo y en hacer su voluntad para su propio beneficio así que claro esto explicaría perfectamente por qué johnny dejó de usar sus lentes algo que sin problema podría haberse lo pedido su esposa pues gracias a esto a partir de la segunda película el cerebro de johnny ya es completamente manipulable así que puedes pensar lo que mejor te parezca ya sea que ella le pidió que dejara de usar los lentes de contacto que le arregló los ojos pero de que hubo algo para que los dejara de utilizar lo hubo y claro esto lo dejó expuesto a cualquier manipulación tantos años de control mental con ojos hipnóticos por parte de Mavis le fueron dañando gradualmente el cerebro a johnny explicando esa torpeza y ese actuar prácticamente de retraso que tiene en la cuarta pero sobre todo esto explica por qué se le quedan grabadas frases cuando recibe órdenes como el capichi de drácula que ojo ni siquiera necesitó volver a utilizar la hipnosis sino solamente ordenarle y con eso ya lo había dejado programado además de que claro recordemos que en la primera película drácula le llegó a dar órdenes de que se tenía que ir de la fiesta pero nunca anduvo repitiendo inevitablemente las frases de drácula sino solamente o sea que maybe es una cuaima manipuladora oye que ahora que lo hizo bien la tipa también es una señora porque ya tiene un hijo las aceptó como alguien completamente normal por otro lado esto explica por qué en presencia de Mavis él dice que sí, que sí están planeando irse pero cuando ella no está ya le dice a drácula que no, que él no quiere irse e incluso al final de la película johnny se revela por completo para decirle a Mavis que dennis tampoco se quiere ir no obstante, tras esta rebeldía en la tercera película vemos a un johnny aún más tonto uno que ya llega al punto de sólo poder decir cosas que vio en la televisión así hasta llegar al johnny de la cuarta película donde ahora sí, ya podemos explicar con esta teoría ese comportamiento tan avaricioso que tuvo en la cuarta cinta ¿qué tal? ¿quién eres? es que nos trae que te trae por aquí ruch ¿eh? ya vamos a ver qué es ruch, un segundito este oye, no, no es algo que no, que te venga copio ¿no? ehh 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 este tiene, tiene música así que no sé no sabría si el regalo no ehh porque ya hice esto con un vídeo de memes de alguien y me metieron un copyright ya, ya lo he intentado arreglar pero pero bueno continuemos ya que sí, aunque en pantalla vimos todo eso, la verdad siempre me pareció algo que el johnny de la primera cinta nunca haría pero obvio, el que este de la cuarta se haya convertido en un monstruo con tal de quedarse con el hotel de drácula no es algo que johnny decidiera ya que como vemos, cuando johnny se enoja con drácula por este no querer darle el hotel Mavis inmediatamente se pone del lado de johnny así que el control mental que ejerce Mavis en johnny es de tal nivel que cualquier cosa que ella desee hará que este pierda su propia identidad y haga lo que sea o sea, si, el manipulador total como el matrimonio real ya que como podemos notar, era a ella la que ya le urgía que drácula se retirara para quedarse con el hotel así que con todos esos años ejerciendo hipnosis en johnny no se le hizo difícil hacer lo mismo para maquinar con él a favor de obtener la pena esperamos que no, que no nos caiga el copio hoy propiedad por cierto pasen pasen sus memes en el disco para poder pasarlo en otro momento llegados ahora al final de esta teoría por favor te invito encarecidamente a que me digas que es lo que te ha parecido y si te gusta la idea de que si johnny se iba haciendo cada vez más tonto era por culpa de Mavis por lo que yo este video estuvo bueno y complicado así que es como no sé honestamente porque porque esta tipa es como ya es una señora oye sería una madre joven técnicamente porque tenía 118 años y para los vampiros es muy joven pero cagadísimo la vaina hasta el final de este donde que esta el no esto no es es posible correr sobre el agua bueno de hecho si o o o o